Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal Yo Emprendo, que es el canal para ustedes, para la ayuda y beneficios de todos ustedes. Bueno, les tengo una excelente noticia y es que vamos a hacer una rifa especial para todos nuestros suscriptores, pero las condiciones son las siguientes, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? Nosotros tenemos un video que se llama David Plata, app, cómo utilizarla, sacar plata, recargas y traslados, ¿sí? Ustedes se van acá a YouTube, buscan Yo Emprendo y les va a salir este video. Ojo, debe de ser este video. Se llama David Plata, app, cómo utilizarla, sacar plata, recargas y traslados. Entonces amigos, en este video lo que ustedes deben de hacer es... Colombia cuenta con... Primero deben de suscribirse, ¿sí? Acá. Deben de invitar a más amigos para que se suscriban al canal. ¿Sí? Lo otro es que deben de comentar el video. Acá deben de hacer los comentarios, ¿sí? Porque también vamos a hacer la rifa por comentarios con una aplicación. Y deben de darle me gusta. Entonces esas son las condiciones. ¿Para cuándo va a ser la rifa? Para el 30. El 30 vamos a hacer... Yo voy a hacer el video indicando cuál va a ser el ganador. Pero únicamente aplica que comentemos este video. Demos click en suscribirse lógicamente al canal. Y aquí en compartir. ¿Listo? Entonces ya saben cuáles son las condiciones. Lo otro es que la persona que se lo gane debe de ser de Colombia. Los 100 mil pesos se les va a hacer a través de medios de giro o por algún convenio bancario. Ya sea David Plata, Bancolombia a la mano. Bueno. La facilidad que tenga pues como la persona que se lo gane. Entonces ya tenemos claridad pues en este concurso. ¿Listo? Ustedes ya saben que deben de ser David Plata, PP, cómo utilizarla, sacar plata, recartos y traslados. ¿Listo? Entonces porque la idea es que cada mes vamos a hacer una rifa de 100 mil pesos. Para que al menos una familia sea beneficiaria de esta ayuda. Ok. Bueno. Entonces ahora sí vamos a iniciar a lo que les iba a comentar el día de hoy que es la devolución. Bueno amigos. Entonces vamos a hablar de la devolución del IVA. Ya hay muchas personas beneficiarias. La idea es llegar a 700 mil hogares. ¿Sí? En este momento van en 579 mil. Y son realmente más personas las beneficiadas. Entonces la idea es que esas personas que no saben vayan y hagan el cobro. Entonces estos empezaron desde el 8 de mayo. Entonces dicen que ya iniciaron la segunda entrega de compensación de IVA para hogares de familias en acción. Los beneficiarios que reciben el incentivo por David Plata pueden programar el retiro desde la aplicación y sacar la plata por medio de cajeros automáticos de vivienda. Valor de efectos y punto red con red y reval. Bueno ya saben el video que les dejé donde ahí les explico cómo sacar plata, cómo hacer traslados a otros bancos. O sea está toda la información muy completa. Recuerden que ese es el video por el cual van a concursar. ¿Sí? Por los 100 mil pesos. Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Entonces es muy importante esto. ¿Cómo sé si soy beneficiario de devolución del IVA? ¿Sí? Recuerden que para saber tenemos esta aplicación que nos da David Plata. La cual se las voy a dejar en la descripción. Y aquí es lo que coloquen la cédula. ¿Sí? O tarjeta de identidad. Y aquí coloquen el digit en el número de cédula y les indica dónde está depositado su dinero. Si fueron beneficiarios o no. Bueno. Muy importante. También lo pueden hacer por este medio. Que aquí también está muy explícito. Dice verifique si es beneficiario de devolución del IVA siendo aquí, acá. Entonces dice. Si es por medio del programa Familias en Acción. Los giros empezaron a partir del 31 de marzo y finalizarán en los próximos días. Si es por medio del programa Colombia Mayor. A partir de 6 de abril de 2020. Bien. Entonces, tres de los programas. Los giros del programa Familias en Acción serán a través de David Plata. Los pasos son activar David Plata. Esperar la confirmación. Pon la fecha del abono en David Plata. Y retirar el dinero en cualquier cajero de vivienda. O puntos efectivo al uso. Y los giros del Colombia Mayor se harán en cada municipio por medio de crédito. Listo. Entonces aquí le damos clic en consultar. Aquí ingresan su cédula. Y aquí le colocan. No soy un robot. Y le damos clic en buscar. Y le damos aceptar. Y él automáticamente nos dice que no estamos nosotros en el listado. Pero ustedes pueden estar. Entonces, amigos. Bueno. Como para que no se pierdan este beneficio. Y lo otro ya saben. Recuerden suscribirse. ¿Sí? Recuerden. Les vuelvo a decir. ¿Cuáles son las condiciones? Para que ustedes puedan acceder a la rifa a los 100.000 pesos. Uno. Ser de Colombia. ¿Sí? Dos. Debes de dirigirte al canal de Yo Emprendo. Suscribirte. Y compartir el video de David Plata. ¿Sí? Además debes de comentar. Eso es lo más importante. Que lo comentes y le dices clic en me gusta. Y lo compartes. Entonces, ya sabes. Que lo vamos a hacer a través de una aplicación. Entonces, esas son las condiciones del programa. Y esperamos pues que salgas beneficiando. Muchas bendiciones para todos. Y recuerden. Como ya les acabo de informar. Recuerden suscribirse. Vuelvan. Y les muestro aquí en YouTube. Pueden buscar Yo Emprendo. Les aparece mi canal. Y este es el video que ustedes deben de comentar. ¿Sí? Compartir. Y darle a la campanita. Y en me gusta. Entonces, aquí compartir. Aquí me gusta. Y acá les sale suscribirse. ¿Listo? Y deben de hacer obligatoriamente comentarlo. ¿Listo? Entonces, no deben de comentar para poder acceder a esta gran rifa que vamos a hacer. No es mucho. Pero sé que va a ayudar o aportar a alguna familia que lo necesite. Bueno amigos, muchas bendiciones. Y ya saben que todos los 30 por este canal vamos a hacer una rifa para ustedes. Para el benedicto de ustedes y esperamos que podamos ir aumentando poco a poco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!